Amigos, Pedro Sánchez, ¿por qué no explica de una vez por todas que hay detrás de las constantes concesiones a Marruecos? Sánchez. Y además, hay que felicitar porque el Congreso parece que va a por él. Y hay que estar día sí día también. ¿Y qué preguntas habría que decirle a Sánchez en el Congreso? ¿Por qué guarda esa opacidad? Porque todavía no sabemos por qué ha cambiado España, el gobierno de España ha cambiado su postura sobre el Sáhara. ¿Por qué todavía no sabemos por qué echó a la señora Laya, a la ministra? Si fue por órdenes de Marruecos o por decisión de él. Amigos, ¿cuánto nos ha costado, señor Sánchez? ¿Cuánto nos ha costado a todos los españoles que usted se haya puesto de rodillas por una información que tienen los servicios secretos marroquíes, que todo lo relacionan con temas privados suyos y con temas de su esposa? Supuestamente, ¿cuánto nos ha costado la ruptura con Argelia? ¿Cuál es el coste que hemos tenido que pagar todos los españoles para tapar sus vergüenzas? Eso es lo que tiene que responder el señor Sánchez. ¿Por qué a sabiendas de que Gali era un terrorista, que había matado españoles, le trajo a España? A sabiendas de que iba a crear un conflicto con Marruecos. Pero son muchas más las preguntas. ¿Por qué se calla cuando el presidente del Senado de Marruecos reivindica abiertamente que Ceuta y Melilla no son españolas, sino marroquíes, y que hay que recuperarlas? Y por último, ¿por qué está desmantelando la agricultura española para llevársela a Marruecos? Y la pregunta del millón, que tenemos que hacerlo todos los días y no callarnos, amigos, ¿por qué Sánchez? ¿Por qué Sánchez calla y oculta información? ¿A qué nivel está comprometido este tipo? ¿A nivel de negocios supuestamente fraudulentos de su esposa? ¿Qué es lo que hacía Becoña Gómez en el Africa Center, en ese instituto? Por cierto, donde tenía muy buenas relaciones con los lobbies marroquíes. Y hay que decir que Sánchez no toma una postura así porque sea tonto. No, no. Sánchez ha vendido a España y la venderá siempre en su beneficio. Y esa es una realidad que todos ustedes tienen que ver. Esa realidad que cada día se hace más grande. Y el día que salga la verdad, el día que salga la verdad de por qué estamos de rodillas, de por qué ha convertido Sánchez a España en una colonia de Marruecos, lógicamente será uno de los mayores escándalos de la democracia española. Porque, hombre, que tengamos miedo o tengamos cuidado con el sátrapa de Marruecos, me parece bien. Es un vecino incómodo. Pero otra cosa es que Marruecos esté ganando la batalla simplemente comprando o chantajeando a miembros o a presidentes del Partido Socialista. Que eso, amigos, es una auténtica vergüenza para todos los españoles. Y recuerden que no les engañen los presidentes mantecos, porque la verdadera libertad en qué consiste, en estar bien informados.